Mi nombre es Yadira Facio Torres, soy hermana de la afectada. Mi hermana ingresó aquí el día de hoy a las 8 de la mañana. Tenía un embarazo ya de, pues ya a término, ¿verdad? Entonces vino a las 2 de la mañana ya con contracciones y al parecer pues la checaron y la regresaron nuevamente a casa. La acompañaron mis padres, mis padres estaban aquí con ella, duraron como una hora todavía en el estacionamiento para, pues a ver si ella se sentía bien. En este caso ya no se sentía bien y como les comento la regresaron. Ella tenía un seguimiento aquí en el IMSS, igual llevaba uno aparte con un doctor privado que fue el que le comentó que su bebé ya traía un poquito el cordón umbilical en la parte del cuello. Eso fue el día de antier, cuando ella tuvo la cita con el ginecólogo particular. Acudió aquí ese mismo día a cita con la ginecóloga de cabeza, para lo que ella la checó, le dijo que todo estaba bien, que todavía podía esperar. La ginecóloga se llama Mónica Cruz Cortés, si no me equivoco. Entonces la regresó otra vez a casa y la programó para el día lunes. A nosotros se nos hizo muy extraño el regreso, que la regresara a casa. Entonces sí le comentamos que si ella se hacía responsable de lo que le pasara a mi hermana, porque ella ya no se sentía muy bien. Ella dijo que no, que se lavaba las manos como quien dice, ¿verdad? Entonces, como les comento, regresó el día de hoy en la madrugada, la regresaron a casa, y hoy a las 8 de la mañana regresó nuevamente. Y lamentablemente la bebé ya no tenía signos vitales. Ahorita acaba de salir de labor de parto, están por entregarnos del cuerpo, pero pues sí hago un llamado a quien corresponda, que nos den explicaciones de qué es lo que pasó, quién realizó mal su labor y contra quién va a recaer todo el peso. Porque estamos hablando de una vida, no de un objeto. Entonces pido con la mano en el corazón que se haga justicia por esta vida. No es la primera vez. Y pedimos, junto con mi familia, una respuesta ante esta situación. Agradezco a ustedes los medios por estar en este momento tan difícil para la familia y apoyándonos. Entonces, exijo otra vez justicia. Señora, en este caso, ¿tu hermana cómo se encuentra de salud? No he tenido contacto con ella. Adentro está mi madre. Al parecer, todo está bien con ella. Obviamente, en lo emocional está afectadísima. Pero espero poder ingresar pronto. ¿Ustedes van a hacer una denuncia? Claro que sí, la denuncia va a proceder. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que esto tenga una respuesta. ¿Por qué motivo es el que le regresaba a nuestro hermano? Porque estaba programada para el lunes y porque el bebé estaba bien todavía. Todavía tenía latidos. Pero, siendo honestos, la verdad, al tener el diagnóstico del ginecólogo particular, en donde el bebé ya venía con el cordón en el cuello, pues era más evidente que ya era una urgencia. Era atenderla lo más pronto posible. Y no se hizo, se omitió. No sé por qué razones, no sé por qué motivo, pero creo que es un acto de negligencia. ¿El doctor qué les ha dicho al respecto ahorita en el caso del que está atendiendo? La verdad, yo no he tenido contacto con el doctor, como le comento. He platicado con el director. Nos dice que solamente lo que él puede hacer es investigar quién hizo su trabajo mal. Y procede pues una queja administrativa, nosotros como Derecho Ambientes. Derecho Ambientes, perdón. Perdón, sí, fue una negligencia completa. Pues para mí es una negligencia, está más que claro. Aunque él lo maneje con otra palabra, es negligencia. Ya las autoridades correspondientes, pues determinarán qué fue lo que pasó. Antes. Después.